Mirá lo que te traigo hoy acá. ¿Qué vamos a recultivar? Hoy le toca al apio. Uno de los recultivos que así como la lechuga, los puedo clasificar dentro de los que pueden llegar a ser un poquito más complicado, pero no imposible. En lo que vamos a ver hoy, traje tres tipos de apio para ver cómo lo vamos a estar recultivando. Te voy a estar enseñando todos los secretos. Vamos a estar viendo apios que son de color verde. Pero ¿qué pasa con esos apios que son blancos? Y bueno, ¿se pueden recultivar los apios blancos? Vas a estar viendo todos los detalles, toda la parte anatómica y la parte botánica para entender cómo recultivar lo que es un apio. Vamos a estar viendo qué sustrato, si conviene hacerlo en agua o hacerlo en tierra o hacerlo en arena. ¿Qué vamos a estar obteniendo de lo que es el apio? Hojas y más que nada, que lo que más me interesa es sacar semillas para que puedas estar sembrándolas ni bien las estés cosechando. Te voy a estar enseñando todos los detalles para el final de lo que es el video de cómo estar sembrando lo que es el apio porque son semillas muy chiquititas. Así que, ¿qué parece si empezamos? Vamos a sacar raíces a estos apios. Y acá ya tenemos las plantas de apio. Las que pude conseguir ahora son plantas que tienen las hojas totalmente casi verdes. Pero vamos a estar viendo los ejemplos, como les comentaba recién, cuando las tenemos blancas. Traje una que es bastante grande, una que es súper súper chiquita y otra también que está por ahí intermedia. Están bastante deterioradas. Pero vamos a estar viendo en detalle qué es lo que vamos a estar haciendo para que estos recultivos salgan adelante y poder estar logrando estas maravillas cuando empezamos a ver que ya empiezan a enraizar. Y en este caso, que son los blancos, empiezan a fotosintetizar. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a estar viendo primero lo que es la estructura de la planta para entender lo que vamos a tener que estar usando para lo que es el recultivo. Nosotros lo que vamos a tener en lo que es la planta del apio, vamos a tener un tallito acá abajo. La estructura es muy parecida hasta lo que estuvimos viendo hasta ahora en lo que es la cebolla, lo que va a ser la cebolla de verdeo y el puerro. Todas tienen un tallo súper chiquito. En el apio es mucho más chiquitito. Y lo que vamos a ver que salen lo que son las hojas, que van a ver que lo que es la base es un poco más ancha. Después llega hasta una sección en donde se hacen un poquito más angostas. Y llega a una etapa en donde se hacen tres ramificaciones. Y después terminamos viendo que lo que es la hoja termina rematando en la hojita del apio, que es la que todos conocemos. Esto es lo que vemos acá, son todas las nervaduras. Entonces, todo esto que vemos acá, desde acá arriba hasta que llega al tallo, esto vendría a ser una hoja. Y para verlo en lo que es la planta, sería esto. Tenemos lo que es esta base ensanchada. El tallo lo tenemos ahí súper comprimido. Tenemos toda esta base ensanchada que sigue subiendo, 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 hasta que encontramos esta sección en donde se va a ramificar. Lo que va a ser la hoja en sí. Y si esto lo sacamos así con cuidado, se quiebra bien a nivel de lo que es la base del tallo. Y toda esta estructura que tenemos acá, desde acá abajo hasta acá arriba, todo esto vendría a ser lo que es la hoja del apio. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros en el apio? Es quedarnos justamente con esta base que está acá. Pero, ¿qué tenemos de importante en esta base? Y vamos a tener la base, la vamos a hacer un poquito más ancha acá, más grande, mejor dicho, para ver un detalle que es súper importante en el apio. Siempre vamos a tener lo que son las yemas apicales centrales. Pero en el apio lo que vamos a empezar a ver, que también tenemos todo lo que son yemas laterales en lo que es este tallo. Que esto es algo fabuloso en esta planta y lo vamos a ver ahora. Porque no solamente nos va a estar interesando esta yema, sino que todas estas yemas laterales que tenemos acá al costado, nos pueden estar dando nuevas plantas. Y eso lo vamos a ver ahora, a ver si nos encontramos... Bueno, estos no traen ramificaciones laterales. No, justamente este no trae. Pero bueno, ya se los voy a mostrar acá en un videito ahora para que vean. Acá tienen todas las yemas laterales que llevamos a tener. Miren lo que es esto. Esto cuando nos queda de esta forma, así tan desprolijo, lo vamos a emprolijar bien. Y seguimos. Acá lo que hacemos, lo que nos va a interesar a nosotros es quedarnos siempre con las dos o tres hojas centrales, como tenemos en este caso. Todas estas hojas laterales las vamos a ir deshojando, así de esta forma, para quedarnos con esto. Esto es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Una, dos... Bueno, tenemos bastante. Esta también la podemos sacar. La idea es quedarnos con algo así totalmente chiquitito. Lo que nos llegue a quedar de esprolijo, lo cortamos bien con el cuchillo porque necesitamos que quede bien, bien perolijo. En el caso de tener lo que son los brotes laterales, siempre los tenemos que dejar así a la vista, como los tenemos acá, para que empiecen a fotosintetizar y empiecen a desarrollarse. Entonces, estas de acá van a ser todas futuras plantas extras y tenemos suerte que enraicen lo que son los laterales. Lo vamos a dejar por acá atrás. Esto es lo que nos tenemos que quedar nosotros, con esta parte del apio. Vamos a ir con la que es más chiquita. En este caso, vamos a cortarlo acá y fíjense que yo pensé que esto iba a andar. Sabemos acá lo que es a nivel central, que tenemos lo que es la yema, que ahí se sale, la yema apical que les mostraba. Ahí está justo. Esto que vemos acá, que tengo ahí en la punta del lápiz, vendría a ser esta yema apical que les mostraba, esta yema apical que está acá. Entonces, como ya no tenemos más el tallo, el tallo en realidad acá pasaría a ser lo que es la base, esta que tenemos acá, súper chiquitita. Esto no va a estar andando, así que este por más que lo pongamos a recultivar, lo podemos probar, pero no nos queda tallo como si lo tenemos acá. Acá se nota muy bien el tallo. Entonces, nos puede pasar eso. Y bueno, vamos con esta otra y siempre de las hojas que están más afuera hacia adentro, vamos a ir sacándolas para quedarnos con esas hojas centrales y ese tallo central. En este caso, acá en esta parte, miren, ya tenemos lo que vendrían a ser yemas laterales que nos pueden dar plantas nuevas. Así que una maravilla. Nos vamos a quedar con estos dos que están acá. Este por más que lo pongamos, como les decía, no va a andar porque no tenemos tallo basal ahí. Corremos todo a un costado, dejamos estos dos que vamos a estar usando ahora acá. Y los sustratos que vamos a estar usando para poder mantener este apio hasta que nos enraice, va a ser, en este caso, lo que es la arena gruesa, que para mí es una de las que mejor anda. Va a poder ser también lo que es perlita, si tenés perlita. Y lo que es la vermiculita. Después cualquier tipo, también puede funcionar bien lo que es la leca, ladrillo partido, la teja partida, todo lo que sea ser una piedra, una unidad, como vemos acá, en lo que es la perlita. Porque acá nosotros lo que vamos a necesitar es que toda esta sección de lo que es el apio la tengamos en una atmósfera que esté prácticamente húmeda, pero que no la tengamos con mucha agua. O sea, que no esté en contacto con el agua, porque justamente toda esta sección en donde le estuvimos cortando las hojas, acá se van a romper parte de lo que son las células. Y el contenido que estaba dentro de la célula va a estar saliendo a esa agua y ahí estaría ayudando a lo que es el crecimiento de lo que son las bacterias. Fíjense acá, tenemos un brote lateral ahí y otro brote lateral. Entonces acá lo recomendable es usar algún sustrato que le esté dando, en este caso tenemos lo que es la arena gruesa, en donde vamos a mantener un cierto nivel de agua en la base. Esta agua se va a estar evaporando, por acá no vamos a tener agua, sino que vamos a tener vapor de agua. Y a su vez parte de esta agua va a estar subiendo por capilaridad por las piedritas. Y acá arriba, más o menos en esta sección, vamos a estar teniendo esta base del apio, en donde cuando empiece a recibir esa humedad, eso va a estimular a que, primero, no se nos deshidrate toda esta sección. Y a su vez va a estar estimulando a lo que va a ser la producción de nuevas raíces, que eso es muy importante, que nunca se nos deshidrate. Después tendríamos lo que es la tierra, que la tierra justamente no se las recomiendo ponerlo directamente en tierra, porque la tierra tiene muchos microorganismos. Y al estar en contacto con lo que es esta base, que es totalmente azucarada, como les comentaba, por el tema que se cortaron muchas células, entonces eso va a ayudar a que enseguida se nos esté muriendo. Pueden probar también lo que es agua, que justamente acá, bueno, lo ponemos acá. Lo pueden probar en agua también, si quieren. La recomendación que les doy en agua es que, si lo van a hacer, es que apenas, apenas esté mojado lo que es la base de lo que es el apio. No se los recomiendo el agua, porque van a ver que enseguida se empieza a poner turbia por el crecimiento bacteriano. Y en el caso que lo quieran intentar con el agua, es estar limpiándolo prácticamente dos veces por día, para evitar que se nos ponga turbio. Es bastante complicado, porque justamente al romperse lo que son estas células, la planta le cuesta un poquito más cicatrizar, cuando está en un medio demasiado acuoso. O sea, de todo lo que estuve probando, el que mejor funciona siempre es lo que son las piedras, o vermiculita, o perlita. Las macetas, ¿vieron cuando se rompen? Bien partidas, que queden bien chiquititas, ladrillos, tejas, para hacer esto que les decía, generar lo que es esa atmósfera. Y ahora vamos a estar viendo cómo lo vamos a estar poniendo a esto, que acá lo aconsejable lo voy a hacer en piedra y en vermiculita. Para después estar mostrándole un consejo de lo que son las hojas verdes, y cuando tenemos lo que son los apios que están blancos, les voy a estar dando unos consejos para que tengan en cuenta. Por si consiguen el apio blanco. Nosotros lo que vamos a estar buscando acá, es nomás estar poniendo bajo lo que son estas piedritas, esta sección nomás. Hasta donde empiezan a salir las hojas. Y lo que tenemos que lograr es que esté bien bien presionado para evitar que se nos mueva. Y cuando empiece a alargar las raíces, si esto se mueve, las raíces pueden llegar a ser muy finitas y con ese movimiento se están rompiendo. Entonces, la idea es estar poniéndolo ahí y lo vamos a empezar a tapar con lo que va a ser esta arena gruesa en este caso. Nos podemos ayudar con un lápiz y con el método este para, con la parte que tiene la punta, les vamos dando así a los costados hasta que veamos que esto quedó bien bien firme. Esto es lo que tienen que lograr, que esté bien firme, o sea, tampoco es que lo vamos a estar sacudiendo. Y bueno, y ahí es como termina quedando en este caso. Y con la vermiculita, que es un poquito más floja, acá hay que trabajar un poquitito más que con lo que es la arena gruesa en este caso. O algún tipo de leca fina, porque vieron que también viene lo que es la leca fina, que también anda muy bien. Y lo que tiene de bueno esto, como son todos materiales inertes, es que una vez que terminamos lo que es este recultivo, lo podemos volver a usar. Si vamos a tener alguna contaminación con hongos, lo que se hace es este material inerte. Lo limpiamos con agua caliente. Primero le damos unas cuantas lavadas con agua, por ejemplo en el caso de lo que es la arena. Y después le estamos poniendo lo que va a ser agua caliente para terminar de eliminar cualquier tipo de contaminantes que podamos tener. Entonces nos queda de esta forma. Y lo que nos quedaría por hacer ahora es estar regándolo esto. ¿Cuánto va a ser el riego? Va a ser apenas un chorrito para que ustedes vean que el agua llegue hasta lo que es abajo. Cuando empiecen a ver que más o menos un centímetro tenemos de agua, ahí lo dejamos de regar. Y lo van tirando a poquito porque la cosa es no pasarse. Acá va por acá el agua, la vermiculita absorbe un poco más y acá ya tenemos un centímetro de agua. No se va a llegar a ver muy bien, creería. Con el otro hacemos exactamente lo mismo. Ustedes lo van a poder ver mejor en vivo y en directo eso cuando lo estén haciendo. Y ahí va entrando. Hasta acá tenemos agua, un centímetro más o menos. Entonces a esto lo dejamos así y ahí ya los tenemos regados. Antes de las recomendaciones finales, de dónde lo vamos a estar poniendo para que anden bien lo que son estos apios. Les voy a estar mostrando qué pasa cuando ustedes al apio no lo consiguen verde y lo pueden llegar a estar consiguiendo de color blanco. Como lo tenemos acá. El color blanco como lo están viendo, esto se produce porque justamente el productor está buscando hacer un blanqueo. ¿Qué este blanqueo cómo se lo hace? Impidiendo que les llegue la luz a lo que van a ser las hojas. Entonces de esta forma todo lo que son los cloroplastos dejan de fotosintetizar. Y por lo tanto no vamos a estar teniendo ese color verde característico. Pero la pregunta es, ¿se pueden recultivar los que son blancos? Y la respuesta es totalmente se pueden cultivar. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta acá? Que a diferencia de lo que son los otros cuando los tenemos ya de color verde. Entonces es un paso menos que tiene que hacer esta planta, ya va más avanzada. En cambio la que está de color blanco tiene que sufrir un proceso en donde va a tener que adaptarse a fotosintetizar de vuelta. Con lo cual esos gastos de energía. Y nosotros a esa energía ¿cómo se la vamos a estar dando a la planta? Justamente dejándole un par más de hojas. Fíjense la diferencia entre lo que es la verde y lo que es la blanca. ¿Esto por qué se lo dejamos? Esta energía que tiene acumulada en lo que es la hoja, la planta la va a estar reutilizando. Y fíjense que todo lo que son las hojas internas, y acá empiezan a ver, las hojas nuevas ya empiezan a salir de color verde. Entonces a la planta en este estadio tiene que generar raíces. Y a su vez esta va un punto más atrás porque tiene que ponerse de nuevo de color verde. Se puede recultivar, les vuelvo a decir, sí se puede recultivar y anda espectacularmente bien. Lo que hay que tener en cuenta, dejarle un poquito más de reserva. Y a medida que va pasando el tiempo, se va poniendo cada vez más verde. Esta ya tiene un tiempo más que esta otra. Y miren con lo que nos empezamos a encontrar. Cuando ustedes empiezan a ver que tenemos estas raíces, quiere decir que la planta empezó a andar súper bien. Y cuando empecemos a ver un poco más de raíces, la recomendación acá es estar regándola. Acá agarran, por ejemplo, un vaso de agua, le ponen, acá justamente preparé uno, un centímetro más o menos de lo que es compost. Y más o menos el doble de lo que es agua. Eso lo baten bien, lo dejan hasta que quede así transparente como lo tenemos acá. Y eso es con lo que van a empezar a fertilizar cuando ustedes empiezan a ver que tenemos raíces. Y no les recomiendo fertilizarlo antes sin raíces. Porque puede, esto va a tener un montón de microorganismo que nos puede estar afectando a lo que van a ser las plantas. Entonces esperen a que estén las raíces. Después a medida que pasa el tiempo, ¿qué va a terminar pasando? Esto se pone mucho más verde, hojas nuevas, raíces por todos lados. Y cuando veamos que esto está todo lleno de raíces, ese es el momento justo en donde nosotros lo podemos pasar ya directamente a tierra. Para que siga su camino, ¿qué vamos a estar obteniendo de lo que son estos recultivos? Principalmente van a ser hojas, en donde sí las podemos estar consumiendo. Pero a medida que va pasando el tiempo y ahora que nos estamos acercando a lo que es la primavera. Vamos a empezar a ver que en la parte central va a empezar a salir lo que es la vara floral. Y ahí van a empezar a tener lo que son flores y semillas. Las cuales las vamos a poder estar sembrando ni bien las estamos cosechando. Y un punto a tener en cuenta durante lo que es la siembra del apio, es que no tienen que enterrar las semillas. Sino que tienen que apenas espolvorearlas sobre el almácido que estén preparando. Y directamente la dejan así con un rocío leve para que empiecen a germinar. Y un punto importante, ahora estas plantas, ¿dónde las vamos a dejar? Ya tenemos estas cuatro acá en este caso. ¿Qué vamos a estar haciendo y dónde las vamos a estar dejando? Como son plantas, exceptuando esta que ya nos largó raíces. Ya empieza a absorber agua, con lo cual va a estar equilibrando un poco lo que es la deshidratación. Pero, por lo general, lo bueno es tenerlas en un lugar sombrío. En un lugar en donde no tengamos que no les dé el sol, principalmente. Porque el sol va a ayudar a lo que es la deshidratación. En un lugar en donde no tengamos correntadas de aire, porque el aire también ayuda a lo que es la deshidratación. Y que la estén revisando constantemente. Si ustedes llegan a ver que le dejaron un poco más de hojas a la planta. Y empiezan a ver que se empiezan a deshidratar. Lo que pueden empezar a hacer es cortarle las secciones. En donde empiezan a ver que se deshidrata. Para ayudarla a estimular la producción de raíces. Pero, mientras tanto, empiecen con lo que es el recultivo. Lo dejan así. Tienen que andar muy bien. Tengan paciencia. Que una vez que arrancan y le van agarrando la mano lo que es el recultivo. Es impresionante la cantidad de plantas que van a empezar a tener de lo que es recultivo. Las cebollas andan espectaculares. Las remolachas también andan espectaculares. Y si querés saber más sobre recultivo. Al final del video te dejo un enlace para que puedas recultivar. Y me voy con esta imagen que es impresionante.